...y no te pierdas nada, esa empanadilla que te venden que está rellena de ilusión, de sueños y de huevo caducado. Así que te vas a pasar todo el día en el baño, pero con ilusión y sueños. Desrellenándote. Que no vas a estar solo. El relleno que te desrellena. Sí, el relleno que te quita el relleno a ti. Con el que se podría rellenar... ¡Ah! ¿El qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hay gente comiendo, ¿eh? Pimiento relleno. O sea, piensa que son las tres y cuarto de la tarde de gente comiendo. Para toda esa gente que está comiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, besos? Podríamos rellenar, por ejemplo... ¡Vamos a rellenar el tiempo con la sección de aventura! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué pasa, Robby? ¿Te has quedado en mi sección? ¿Cómo me alegras? ¿Qué mal le cae? Porque no ha parecido muy real eso. No, ¿eh? Ha sido bastante falso. Muy forzado. Pues tú y yo somos amigos prácticamente íntimos. Hablamos todos los días. ¿Habláis todos los días? De siete a ocho. ¿Una hora? Mientras ensayas con tu bazar. Claro, el horario. Bueno, yo vengo a hablar de una cosa. Sí, porque antes hacías enviado especial, yo ya ni lo anuncio, porque evidentemente ya no sales a la calle. Eso ya hay una goya. ¿Puede que hagas lo que te sale de los huevos? No, no. No, no. No, eso no lo hago. ¿Y tú, Roy? Nunca. He dicho nunca. Este viernes fue San Valentín, 14 de febrero. Eso es verdad. Correcto. Y yo vengo a hablar de lo que hizo Cupido con los famosos. Ah, bueno. Muy bien. Por ejemplo, Cupido, como cada 14 de febrero sacó un temazo. Ajá. Que Cupido se llama La Pared. Vamos a escucharlo. Venga. Me muero contigo, me muero sin ti. Me muero si te vas y si te veo venir. Me muero cuando estás sin ti. Está guapo, ¿eh? Pero está fatal este chico, ¿eh? Este muchacho se llama Cupido. El grupo. Ah. El grupo. El muchacho se llama Pin Flaco. Pero está muy triste este tío. Sí, ¿eh? Cupido no tiene por qué estar, imagínate. Es como Papá Noel, no siempre está contento, tío. Es Cupido después de estar todo el día currando, ¿no? Cuando llega a casa y dice, déjame vivir ya. De hecho, tiene una ventana al lado. Yo no la pondría cerca de él. No, no, no. Ese chico está muy mal, ¿eh? La verdad. Se muere por todo. Me he puesto a indagar lo que han hecho los famosos en San Valentín. ¿Qué han hecho? A ver, cuéntame. Y lo primero. ¿Qué? He pasado por lo que habéis hecho vosotros. Toma, que piensa que somos famosos. Empezando por nuestro padre, Iñaki Urrutia. ¿Qué dice? Se puede ser más triste después. Por favor, qué pena. Pero ya has puesto algo de mi media mandarina. O sea, has hecho alegra pin flaco. No, de hecho, no hice ni el chiste de la media naranja porque no lo vi. Y me lo empezó a decir la gente. Ay, qué pena que no sea una naranja. Y yo decía, ¿por qué hice lo de la naranja? No lo entiendo. Y luego ya lo entendí. Fíjate si fue triste mi San Valentín. ¿A dónde mirabas o te estabas haciendo ciego? No, estaba mirando al techo del ave. Estaba ahí como mirando a la estación. Digo, salimos. En Madrid es muy bonita, en Madrid, ¿eh? Sí, sí, es muy bonita. Pasando por Bezos, que tuvo que hacer su infumable show, Monólogo Barato Madrid, que eso no se lo decía a nadie. Claro, hizo su espectáculo y además pasó una cosa un poquito horrible, que es que hay una persona que se llama Roberto, que le puso un 0,8 sobre 10 en las valoraciones. O sea, 0,8 es de que no te has ni presentado. Pero no pongas esta música para el 0,8. ¿Pero qué es esto? Y ponen música. Es un fracaso. Pero bueno, que esto es triste. ¿Cuánto vale? Eso vale barato. Ha hecho un pavos. Le ha puesto un 0,8 sobre 10. Yo animo a Roberto a que utilice el hashtag de hoy, que es Luimelia en You, y nos desarrolle porque le ha puesto un 0,8. ¿Tú crees que Roberto está viendo esto después de ver a Bezos ya en el show? También es verdad. Roberto está escuchando Cupido muy triste mirándola a la ventana. Me muero por ir a un monólogo de Sergio Bezos. Se está comiendo la otra mega banderina que me salió aquí. Pobre Roberto, tío. Bueno, y terminando en Ana Morgade. ¿Qué pasa? ¿Casta la mamá? San Valentín, como todos los famosos multimillonarios, pensó que podía suplir el amor con mucho dinero y fue una subasta. No, no, la hice yo. Yo organizo esta subasta. ¿Sí? ¡Ah! Sí, sí, sí. Una vez al mes hago una cosa que se llama subasta suicida, que consiste en que varios artistas hacemos cuadros expresamente para la subasta suicida. O sea, son obras únicas, irrepetibles, que estáis viendo ahí, que están ahí colgadas todas en la pared. La gente tiene una hora para disfrutarlas visualmente. O sea... Y puedes pujar por ellas. Que ni siquiera lo hiciste para gastarte el dinero, sino para ganar más. Bueno, claro, yo gané pasta. La realidad es que si tú no pujas, el precio de salida son 20 euros. Es muy popular. Pero si no la compras, la empezamos a quemar por una esquina. Lo increíble. Y claro, se va depreciando. Qué guapo tú eso. Te lo juro. Lo increíble es que la Ventura no te ha dado ni like, ¿eh? No te creas que... Oye, es verdad, Ventura, no más da like. Ventura, tío. ¿Qué pasa? No más da like. Es que si se pudiese puntuar Instagram, a lo mejor... Te mato, te apuñaló la cabeza porque no más da like. ¿Tú, Roy, qué tal? Yo estuve en la gala del cocido. ¿En el La Line? ¿En la Line? Te lo juro, el día de San Valentín. ¿Estuviste en el La Line? Sí. En la Line. ¿Y qué tal? ¿Pero tú solo? Sí. ¿O más gente que iría a la Line? Mira, mentira. Fue con unos mariachis que eran falsos amigos suyos, que lo hemos visto antes. Con Bertín. Muy buena cita, ¿eh? Con la Line y Bertín. Oye, no tenemos ningún famoso más que haya hecho nada en San Valentín, hombre. Sí, pero es que la Line es increíble. Pero que es increíble, mira, que tengo fotos. Que es como Hogwarts. Mira, poner las fotos de la Line. Gente con túnicas. Es que es una fiesta muy importante. Haciendo hechizos. Mira los hechizos de Berlín. Esa es la Bertín, a ver. Están hechizando. Bueno, lo que están haciendo es decorando a algunas personas. Y está feijó. Es una fiesta donde también se reparten premios. Por ejemplo, pues a lo mejor que es el Tetilla del Año. Hay un montón de premios gastronómicos. Es una feria muy importante. Este señor. Vamos a tener que pedir perdón al final del programa todo la line. Está diciendo Wingardium Leviosa. Bueno, voy a seguir ahora con los famosos de verdad. Porque vosotros estáis muy bien, pero hay famosos más que importan. Es que un día le mato. Por ejemplo, la Zowie calentó San Valentín con este temazo. Filet Mignon. Sí, Leo. Tenemos por ahí. Tengo de todo. De gracia a Dios. Voy con un papi. Cristian Dior. Habla más dinero. Hola y adiós. Hola y adiós. Hola y adiós. La Zowie, ¿eh? Hola y adiós. Hola y adiós. ¿En qué edición estuvo de OT esta? Madre mía, ¿eh? ¿Harías una colaboración con la Zowie, tío? ¿La Zowie, puta? Sí. Pero bueno, Ventura. Que lo dice ella en las canciones. Cuando dice, la Zowie, puta, se dice ella misma. Claro, es verdad. Tío, pero qué es esto. Para distinguirse otras Zowie que puede haber. Claro. La astronauta. Como la Barbie, ¿no? La infantista. Y es una Zowie, puta. Ah, pues muy bien. La favorita de las niñas. Aclarado. Bueno, y seguimos. Por ejemplo, Rosalía. ¿Qué es esto, tío? Estuvo muy preocupada y puso un tuit a todos sus seguidores en el que preguntó. ¿Qué? ¿Le envío algo a mi crush o no? Vaya por Dios. Rosalía tiene problemas como cualquier persona que tiene problemas. Sí, claro. Eso es verdad. A mí la Rosalía también es persona. Claro, y con dinero tienes mucho más problemas, porque ¿a dónde guardo esto? ¿Qué me ha llegado? Claro. Y después puso otro tuit. No estoy ready para el 14 de febrero. Uh, ¿qué ha pasado? ¿Qué es el 14 de febrero? San Valentín. San Valentín. Claro, no estaba ready. No está listo. Hombre, si no las envían a tu crush, ¿qué quieres, hija? Tengo dos teorías. A ver, adelante. ¿Por qué alguien como Rosalía está...? ¿Rey Salía? ¿Rey Salía es Rosalía de resaca o qué? ¿Rey Salía? Es Resalío y más... ¿Rey Salía es como un Power Ranger? ¿Por qué Rosalía pasa... ¿Alguien como Rosalía pasa a San Valentín sola? A ver, ¿por qué? A lo mejor es posible que por sus uñas, cuando llega el momento más íntimo... Ya. Claro. ¿Es como que te haga una paja Freddy Krul? No, pero... No, no, no. Es que esa imagen no, Ventura, no. Es una operación de Fimo si es gratis. Ventura, no. No, pero... ¿Tú estás a operar de Fimosis? Sí. Yo también, tío. Choca. Hasta aquí mi sección. Pues muchas gracias, Ventura. A ver, acabamos en alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!